¿Quiénes van a ser los presidentes de las cámaras en el Congreso Nacional? Buenas tardes y gracias por esperar la conclusión de nuestra dirección ejecutiva del partido que acaba de concluir. Es una reunión ordinaria más de nuestra organización en la que tratamos temas que son de todo estilo, sobre todo temas propios de nuestra organización, de nuestro posicionamiento de la Junta Central Electoral y de relaciones que son evidentemente sin términos. En el caso particular al que a ustedes le llaman más la atención, como es el conocimiento de cada uno de ustedes, la dirección ejecutiva del partido tiene la obligación de escoger la propuesta que nuestro partido presentará en ambas cámaras legislativas para relación a sus bufetes el próximo 16 de agosto. Para tales propósitos, el partido, nuestra dirección ejecutiva, asumiendo el espíritu de nuestros estatutos y del orden que nuestros estatutos organizan para este tema, hemos conformado una comisión que preside el compañero Edi Olivares y que además está compuesta por Nelson Arroyo, Josefa Castillo, así como el compañero Víctor Leaza, que tendrá bien convocar para esta semana tanto al bloque de senadores del PRM como de los diputados de nuestra organización a fin de que vamos a poder socializar, conversar con ellos sobre la decisión que debemos de tomar, conocer de su parecer sobre este tema y hacer las consultas correspondientes. Y a esta comisión, esto se le dará un informe a la dirección ejecutiva como es de estilo y la próxima semana para el martes a las 4 pm, que ha sido convocada debidamente para entonces conocer, estudiar y votar, al fin y al cabo, nuestra propuesta para ambos casos. De igual manera, tendremos que elegir los voceros, tenemos que elegir nuestro bloque y elegir sus respectivos voceros. Los 19 senadores insisten en su posición, que son federalistas, pero con gran seguridad. Ya les refiero, que los estatutos del partido, los estatutos del partido que estipulan un método que obliga a que nosotros escuchemos a nuestros diputados y senadores para entonces tomar la decisión para el convivio. Ese proceso debe darse y para tales propósitos, esa comisión de alto nivel conversará en el transcurso de esta semana con nuestros respectivos bloques y así poder tomar una decisión de acuerdo al estricto apego a nuestros estatutos partidarios el próximo martes a las 4 pm. ¿Cuáles serán las propuestas? ¿Cuáles serán las propuestas? Sí, hay diferentes documentaciones y cartas que en el transcurso de las últimas semanas hemos conocido, que la comisión, la dirección ejecutiva, claro que conoció y escuchó, tanto de algunos diputados como de senadores, así como de los partidos aliados de nuestra organización política, que nos comunicaron un documento que el día de ayer. Y sí, son de los diferentes aspectos y elementos que la dirección ejecutiva ponderará de manera política. ¿Cuáles son las propuestas que se están analizando? No, porque fue elegido que ellos vinieron, la mayoría de senadores no conocían que había que formar una comisión, porque todos dijeron que vinieron a aspirar y a presentar. Bueno, no todos, hay varios senadores que son miembros de la dirección ejecutiva del partido, como es el caso del senador Alexia Historia, de Santiago Zorrilla y Farideh Raful, Ah, y de Lía Díaz, y ellos vinieron en su condición de miembro de la dirección ejecutiva del partido. Faliza, de no ser uno del PRM, el PRM pudiera a nivel interno presentar una crisis política, pudiera haber división. En el Partido Revolucionario Moderno no se conoce esa palabra. No se ha existido. Nosotros hemos decidido todas nuestras decisiones al cabo de los últimos siete años de historia de este partido, sin una dificultad alguna. En el PRM no se conoce esa vocación, además es un partido unido, que no ha celebrado un proceso que no se en unidad. Hemos salido fortalecidos siempre, en el PRM no existen y se conocen el término. Por el punto es que la persona... Muchas gracias. Por el martes ya se va a desunir. Sí, martes a las cuatro de la tarde.